Ahí está, piro más más. Tifa sube al 36 y acabamos con el combate. Vamos a ver qué pasa ahora. Y Aerith no está por ninguna parte. Vamos a ver por qué se ha escapado y... Tiene mala pinta esto, tenemos que recuperar a Aerith. Y... What the fuck? ¡Ojo! Vale. Tiene aquí más muestras, más... No muestras, o sea, tiene más sujetos de investigación. Tiene aquí un perro extraño, chungo. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Parece que nos hemos cargado un montón de los sujetos de investigación. Esta era la jaula de Stasis del boss, yo creo. Y Hojo, o ojo, o como lo quieras llamar, escapó por este ascensor. ¿Qué vamos a hacer? Vale. Vamos a continuar porque hemos tenido un combate contra vos. Creo que hemos derrotado la primera muy facilito. Muy, muy, muy facilito. Con ese golpe de delfín, estando en... Con la barra de fatiga a tope, le he quitado bastante vida. Y vamos a seguir a Hojo, o ojo para los amigos, a ver dónde tiene escondida a Aerith. Autoguardado. Y vamos a ver... Vamos a ver lo que pasa por aquí. Vamos a ver lo que pasa. De momento, estaba cantado que iba a haber un boss aquí. Y ya lo hemos derrotado fácil, fácil. Justo apuntan a la jaula del perro ese que hemos dejado atrás. No parece que tenga... O sea, no parece que sea muy amistoso el cabrón. Si le han apuntado a la jaula del perro es porque el perro va a hacer algo. La brotera principal del profesor Hojo, o ojo, o como le quieran llamar. O Hojo, que es como lo pronuncian ellos. O sea, Hojo se llama. Estos son los soldados con los que iba a hacer a Aerith que se apareara. No, 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 no. Se cree que esta gente me va a matar. A no ser que utilice a Aerith para... Si se cree que esto es suficiente para pararme es que no... O sea, ha liberado a un bicho gigante y se cree que estos 5 soldaditos son mejores que ese bicho gigante. Que el bicho gigante, por cierto, es bastante decepcionante. O sea, me lo he cargado entre goma. Ah, toma tu soldado a la mierda. Lo he mandado a volar. Vale, vamos a hacer un montón de espirales cercadoras y los matamos y ya está. Hostia, ese se ha muerto del susto, no jodas. Le he metido solo una. Otra espiral sesgadora. Materia vigorizante sube de nivel, así que alguien tiene ahora mucha más vida y creo que es Barret. De hecho, se me olvidó. ¿Recordáis esa materia vigorizante que me dieron que dije... Que se me olvidó equiparla? Aunque como estamos al principio de la ronda se me va a olvidar. Pues se me olvidó. Tengo que tratar de equiparla ahora. Vale, a este lo voy a meter con magia porque me da un montón de pereza hacerle parry. Así que a tomar por culo, encima es de pilar el fuego. A ti te voy a meter con un electro más más en toda tu cabeza. ¡Bum! Y todos muertos. ¿Qué? ¿No están en tus planes esto, eh? Soy mejor de lo que esperabas. ¿Eso es algo así que puedo hacer? La variable que desconoces es... Que claves ese ex soldado. Y es mejor de lo que creas. No, no me acuerdo si tienes que despedirme. Ah... ¿O no tienes que ver? ¿Por los ojos, supongo? Ah... ¿No es diferente? ¿Qué has pensado? No, no, no. Tiene que estar en la escuela... No era soldado y el resto le da chungo mental. Pero Tizai y Barrel lo han escuchado, que me lo habían a ver. Yo obviamente lo sé, claro, pero... Cuánto fue? Los fanzambitas otra vez. Han salvado al Hojyo en el último momento. Y ahí está Eris. A Barret, como siempre, tan amable él, podía haber... O sea, ha disparado en dirección a Aeriths, pero bueno. Y ha librado a Señor Perro. Señor Perro, que será el siguiente boss. Porque tenía cara... Tenía muy mala cara el Señor Perro. Pero bueno, llegan los refuerzos y parecen... Hostia, ¿qué es esto? Esto es Transformers ahora, ¿o qué? Son Nottingham Prime y Megatron. Su puta madre. Vale, a... Luchador acorazado. ¡Oh, ya sé quiénes son! ¡Hostias! Ya me he preguntado dónde se habían dejado estos enemigos. Vale, no son máquinas. Aún así le voy a pegar con Electro++, pero no son máquinas. Y creo que ya no tengo la mazelía de análisis equipada. Ah, sí que la tengo. Estos... Pues sí, mira, son débiles al rayo, igualmente. Así que he hecho bien. Son débiles al rayo. Ah, quiero... Quiero que pase lo mismo que en el original. Con estos no es... Gran spoiler. O sea, no lo he dicho. De hecho, pasa. Cuando les rompes mucho, a... Pierden la armadura. Claude está muerto. Pierden la armadura y se vuelven más rápidos. Pero con mucha más evasión. Así que Electro++. Casi me lo corta. Y Tifa se va a morir. O sea, estoy subestimando el combate. Porque me están quitando muchísima vida. Vamos a colar a Tifa. Y aquí sí que puedo utilizar objetos, ¿no? Como en el... En el este de combate. En la simulación de combate. O sea, en el entrenamiento de combate. Se están curando entre ellos. Así que... Me voy a tirar Ethers y voy a seguir tirando Electros. Espérate que me matan a Tifa. No quería hacer eso. De hecho, quería matar a este rápido para salvar a Tifa. Pero bueno, no tiene mucha resistencia al físico para hacer estos bichos. Así que... No quería hacer eso. Disparo ahí. ¡Bum! Y a la mierda. Vamos a ver qué pasa ahora. Por fin recuperamos a Eris. Y ahora debería equipar las materias. Pero se viene el señor perro. Señor perro tuerto. ¿Un boss detrás de un boss? No parece. Pero hemos liberado a una criatura que parece peligrosa. Ok. Sí que tiene cara de maltratado. Sí. Le falta un ojo y demás. Aparte tenía una cara de... De que estaba más encabronada que su puta madre. Igual le han castrado el... El joyo o algo. Porque estaba en la mierda el hijo de puta. ¿Qué pasa Terex? Muy buenas, tío. Bueno... Parece que le han castrado al perrito. Le han castrado... Le han cortado... La pilila o algo. Porque su puta madre... ¿Me van a dejar bajar por aquí? No. Estaba mirando por si acaso. Así que bueno. Vamos a perseguir al... Joyo... Ojo para los amigos. Porque se llama ojo de toda la vida. Pero bueno. Vamos a entrar por aquí. Y ahí está el señor perro. El señor perro se ha ido directamente a por... A por el colega. Parece que... Sí que le ha... Le ha pegado con un palito o algo. No... No le cae muy bien al señor perro. Uh... Y ahora que no puede con... Con él... ¿Se viene el combate contra vos? Me apaga el puto mando. Se viene el combate contra vos. Qué feo que es el cabrón. Porque sí, ¿no? A ver... Yo soy perro... Viene a Eris... Y me mira así... Y... Y pues también... También soy perro. ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿De lo que es perro? Se llama perro. Bueno, es un perro Charmander. Porque le sale fuego de la cola. ¿Se lo? O sea, ¿qué habla el perro? Soy un perro. Tiene voz muy humana para ser un perro. No va a entrar en detalle de lo que es. Un perro. Y esa era host. Sartin. Está amazado el puto perro. Red Sartin. Está amazado el perro. Y es un perro. Está amazado el perro. Está amazado el perro. ¿Por qué? Sartin. ¡No! ¿Cómo estás? ¿Por qué? Ujú Importante Le ha dado el poder de la amistad Yo de aéreo recibía Todo lo que me diera Lluvia dorada Eso igual no Una mierda en el pecho No me va a ser rollo tampoco Porque solo he pensado en esas dos cosas Ok Cloud Estás en la mierda Encima cuando te han visto tus colegas Ni siquiera querías hablar con ellos Te ha dado un chungazo mental Estás muy en las drogas Cloud Madre Que dices Hola Aprendido por madre Una voz Junto recuperaremos nuestro mundo Voy a subir el volumen Un segundo Madre han regresado Está en la mierda Está en la mierda Cloud Hostia tremendo rabo Tremenda censura Le falta un ojo Le falta un ojo El que entendió Entendió Censura esa también ¿Qué es lo que te ha dado un chungazo en el 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 chungazo? ¿Qué es lo que te ha dado un chungazo en el 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 chungazo? Es Gilder, ¿no? Qué equilibrio. Bueno, sí, vale. Que las células te arriesguen. Oh, no esperaba esa respuesta. O sea, que este es probado en lancha, ¿o qué? Va a ser que no, pero bueno. Sí, vamos a ver. El vicepresidente. Ese no lo han presentado todavía. Porque nos han presentado a los otros ejecutivos de cada departamento, pero el vicepresidente no nos lo han presentado. Capítulo 17, huida del caos. Se me ha acabado el capítulo 16. Y esto debería hacerlo en el siguiente stream, pero... ¡Pero bien! ¡Me ha dormido! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! 7 sin cita previa, trofeo ganado. Así que lo vamos a dejar, eso sí, para el próximo capítulo. No, 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 no. ¡Pero bien! No, no, no. ¡Gracias!